Ok, vamos a empezar con una nueva transmisión, en este caso vamos a jugar un rato Battlefield. Un saludo para todos. El modo que voy a jugar ahorita es un master, traducido al español, maestro armero, ¿no? Ok, estoy en cola porque no soy premium, pero ya me van a salir. Ayer me votaron del servidor junto con mi hermana y otro amigo, que son los que tengo aquí. Nos votaron del servidor y bueno, de ahí ya no he vuelto a jugar. Jugamos con TCT, pero de ahí salimos. Mira, ahora ya se salió uno de ser todo, ¿no? Ahora solo estoy en cola yo. Ya me jugamos. Por ahora hay que esperar. Bueno, un saludo a todos, ya están comenzando a llegar. ¿De qué se trata esto? Voy a explicarles un poco acerca de la modalidad del juego, para los que aún no sepan sobre el juego. Se trata de ir avanzando, arma por arma. Al principio empiezas con dos, con una pistola, bueno, dependiendo del juego de armas que te toque. Porque a veces hay pistola, a veces hay combinadas, a veces hay una troll, que es la que más me encanta. Porque al principio empieza con escudo y es súper que es didáctica. Es súper que troll, con su nombre lo dice. Y pues rara la vez que te dan, porque solo los premium, los VIP son los que pueden escoger. Pero bueno, de ahí me gusta un poco lo que es la de pistolitas. Y bueno, hay una que han estado repitiendo bastantes veces, que es la combinada. Al principio son tres pistolas, la tercera es una Magnum. Y de ahí vienen las metralladoras y todo eso. Pero ya estoy cansado de jugar eso, porque ya llevamos como dos días jugando eso. Y ya pues ya cansa. Entonces, ahorita quisiera que me den esas armas. La de F2000, la clásica, que es la que más le gusta a mi hermana. Y pues esperemos que me den esa. A ver. Vamos a ver. Listo. A ver, el servidor ya está en público. Muy bien. Ahora sí. Vamos a... Ahí seguimos en colada. A ver, el servidor ya está en público. Hasta que no se termine esa partida, no van a salir. Tenemos que esperar a que termine esa partida. Y bueno. También tengo otros juegos como Outlast. Tengo Ultras 1, Outlast 2, Outlast 3. Digo Ultras 3. Habla tontería. Outlast 1, Outlast 2 y el paquete de Ultras que me dieron. También tengo Resident Evil. Todos los Resident Evil hasta el 7. Me salieron en combo. Valfield, solo tengo el 4. Y bueno. También tengo descargándome el Dragon Ball Z. Y ahí ya lo tengo descargando. Y... Bueno. Un saludo para... Eh... Eh... Mi Bifi. Estefanía. Que me está sintonizando. Un saludo para ella. Y para todos los espectadores también. Si desean que les envíe saludos, me escriben y... Y les envío los saludos. A ver. Ay... Seguimos en cola, ¿no? Sí, seguimos en cola. Bueno. Muy pronto subiré un... 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 Un juego de Outlast. 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 También tengo... Eh... Quiero comprarme Battleground. Pero tengo el juego de... Fortnite. Ese también voy a hacer muy pronto algunos... Gameplays de Fortnite. Porque algunos también me han pedido Fortnite. Así que... Voy a hacer un... Un gameplay de Fortnite. Para los que quieran... O les guste jugar Fortnite. Ya pues ahí ya... Ahí lo miran. Ok. Ya. Ya creo que vamos a empezar. Si. Ay... En estos días he estado muy malo, la verdad. Eh... Y esperemos que el pin tampoco me afecte. Como estoy transmitiendo en vivo... Eh... Me ha de... Me ha de... Me ha de molestar mucho. Oh, mira. Ya han cambiado de armas. Super que va acá. Vamos a empezar. Ok. Tengo un pin de 108. Esperemos que... Que no... 107. Para acá. Esperemos que no suba. Bueno. Si me sube el pin... Me voy buscando el servidor. Wow. Hay que darle. 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 Allí. Más. Ahí está... No se me abrir. No. Ahí está. El sitio de Richmond cruんだos también. Eso. Mezpen. Y. Una tracolada de Camper. Más que todo hay uno que se llama Diesel. Ese... No me hay que cambiarla enq. Para poder avanzar esta arma, necesito matar a dos con esta primera y ahí voy avanzando, avanzando así hasta llegar al último que es un cuchillo. Para poder avanzar el cuchillo la verdad es emocionante pero a veces te lo saben revertir cuando le das de frente y ahí te bajan una muerte. Y ahí te bajan y te bajan y te bajan. Ahí va a dar una cosa en la cara. ¡Ay! ¡Qué campero tío! Odio cuando se ponen a cambiar. Cuando vienen de frente. Bueno, ese... en este servidor... ...el peor mapa que ni siquiera me gusta porque es un campero tío. Pero bueno... 85% tío. Algo que también les voy a recordar es que, por ejemplo, si ustedes hacen un 85% de daño a su compañero, les dan la baja. Por ejemplo, yo tengo una eliminación especial. Una más y salgo de esta arma. Es una arma de las que odio. Es una arma de las que son armas ligeras. La que se tienen sin palas. Y la de su pato. Y la de su pato. Y la de su pato. Y la de su pato tiene una... Una... Rentalización horrible. Vieron que campeones son, que campeones son, osea se ponen a alguien con un túrpido, a esperar que venga uno, yo creo que el administrador de este servidor debería votar a todos los que son campeones La verdad es que, uno le da primero la bala, uno le da primero la bala, ay 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 La verdad es que es muy dificil jugar, ya no le voy a hablar Ah, pero recién aparezco, joder La verdad es que es una asquerosidad, eh Si, la verdad es que si, eh, estoy mal, ahorita estoy mal, es que es dificil jugar y ya la voy a hablar Tío, pero es que aparezco, es una mucha campeona A ver el ataque, que es un 2%, que es un 2% tío, matenlo, es para un palnear uñas, no Por favor, solo... No sé... Sóplenle ¡No! ¡Mira la baja, tío! He detectado un enemigo con una ametralladora justo al sur de tu posición ¿Dónde será el problema? ¡Ah! Bueno, vamos a ponerme a cambiar más en el... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, hostias! Aquí se empiezan a enestar en el... ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! A veces me puede pasar que... ...que se me puede apagar la máquina... ...porque... ...la... ...es una tarjeta de video... ...me está jalando con mucha energía... ...entonces... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...me voy a dejar de ver el rato... ...me voy a dejar de ver el rato... ...para ir concentrado... ...porque... ...es una tarjeta... ...porque... ...está cubría la vez... ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, coro! ¡Vamos! Bien, bien, ¿vieron? Vieron, vieron que... que uno... no siguen a hablar, juegan mucho mejor y... no siguen a hablar, no no siguen a hablar, no no se puede, se puede ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí, ay, ay! ¡Parece, parece tío! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo me quedaré hasta las... hasta las cuatro, por lo bajito si quiera Sean bienvenidos todos los que quieran ver el video Ok... Un saludo para Dalila y para Gabriela también Ahí va ¡Aaah! ¡Aaah! Ya me frío, ha sido... Rich ¡Bienvenido Rich! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chaval! ¡Qué puede ser! ¡Nada! ¡Estoy esperando que termine esta partida y no otra! No hay que cambiar de arma Ya se puede botar No, aún no se puede botar ¡Gracias! 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 Dejen sus likes y sus comentarios por favor si no es mucha molestia Demen también por si acaso recibo ofertas de juegos que quieran que yo los haga gameplays algo que quieran alguna curiosidad y a Bielson mira a Bielson y a Bielson y a Bielson de la mano y a Bielson ¡Gracias! Un par de mano eh es el áfrica y si la aprendí o sea, vamos a hablar con la mano el áfrica y si no es posible con la flecha y si no es posible con las flechas y si no es posible con las flechas con las flechas pero eso es en otro mapa y hay flechas explosivas la verdad salen un níquido verde eso lo haré en otro en otro video como les mostrare como como encontrar ese ya lo he hecho ya lo he hecho no ha faltado una por la truja espero que iban de la truja pero no ha sido pero la clave o la DLC ya ha funcionado a ver si no no ha funcionado a ver si no ha funcionado a ver si no ha funcionado oye oye a ver si no ha funcionado ahhh tío bien solo me falta uno solo me falta uno y ya solo me falta uno ya para los que me han pedido video de Clash Royale Clash Royale lo haré muy pronto muy pronto así que esperenlo esperenlo Clash Royale lo haré muy pronto así que esperenlo para todos los que quieran Clash Royale también soy muy bueno soy arena 12 para los que quieran Clash Royale lo haré los que quieran batallar conmigo también les aceptaré unirse a mi clan recién creé un clan que se llama Asus Gaming los que quieran ingresar pueden ingresar cogemos en el portal en este servidor 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 12 14 15 15 15 16 15 Oh, tío. Oh, la cabeza, tío. Bien, bien, bien. Oh, sí, super que bien. Bien, 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 bien. Muy bien. Oh, plástica. Bueno, ya, la plástica, bueno. Se me gana la pena. Ay, tío. Ya mandé un patrón DNC, pero si nunca ha votado por DNC, y así que a mí no tienes. Esta D-Vol, esta D-Vol, es una arma que es super que potente, pero no tienes que saber. La verdad es que... ... 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 Ahí van a aparecer esos, cabrones, ok, 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 ok. ¡No, no! ¡Me está bajo! ¡No, no! ¡Eso tiene una batizada! ¡No! 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 ¡Oye, pero le dio un fiesta mal, ¡ay! ¡No! ¡No! ¡Me está saliendo! ¡Le entré a mal! ¡Ay no se murió! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Cómo puede ser? ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Ah! ¡Ya había salido de estadio! ¡Oye! ¡Pero me dio una! ¡Me dio una baja! ¡Ya habría a peluco jugador! ¡Que es el jugador! ¡Ya le metieron mucho yo! ¡Qué desgracia! ¡Ay no! ¡Gané otra vez ese maldito juego de armas DLC! Yo no sé cómo a la gente le gusta jugar eso Si llegamos jugando eso toda la semana Llegamos la semana entera jugando ese maldito DLC No sé cómo le puede gustar eso a la gente La verdad no sé Bienvenidos a todos los que han llegado recién Escribanme en los comentarios que les gusta Y que puedo mejorar Ya que recién empiezo en esto Dejan el porno que estoy violando Luis me lo va a apagar ya vas a ver Bueno Bueno Ah ok ya empezamos Oh me dieron la clásica Si si la clásica bien esa arma A ver Ya se me hagan la No me hagan la Vamos a ver Vamos a lanzarlo ahora sí A ver Vamos a lanzarlo ahora sí ya salí de la primera arma ya salí de la primera arma ya salí de la primera arma vamos a la segunda arma la verdad es que pensé en hacer y que recibimos me puse a hacer esto si, mucho apoyo me puse a hacer aquí así, entonces bueno, gracias a todos que me apoyaron si quieren saludos me avisan y bueno, aquí me gané el juego voy a empezar para lanzarlos a mi patrulla a veces nos despegamos a veces nos despegamos a veces nos despegamos 3 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 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 12 13 14 15 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 16 16 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 No... No me interpite yo No me interpite yo No me interpite yo No me interpite yo No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No puede ser No puede ser Ok Esperemos un segundo Un segundo Un segundo Listo, he vuelto, he vuelto Ya sabía que era por eso la víctima Ya sabía Ay 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 ay, ay ay Ya eran cuatro que estaban persigiendo el tiro Ya eran cuatro, eran muchísimos Muchísimos para eso Uy, eso no tenía una SR No puede ser Ya me quedé hueso Pero la mamá No puede ser ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡80 balas! ¡No me dieron una baja! ¡Ayuda! ¡No me dieron una baja! ¡No puede ser! ¡No! 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 Ok, ok ¡E�, pesa ¡No! ¡Come an! ¡Smut! ¡Hostia tío! Ya no lo siento No veo que me atrayore Ya se subió La batalla de alcantarilla Que rata, pero si yo no me había visto ¡Hostia tío! ¡Cállate que estén aquí! ¡Morra! ¡Hombre delido! 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 El próximo video va a ser de Outlast, así que los que quieran Outlast me avisan, yo les hago olvido de Outlast, pero ¿cuál quieren? ¿El Outlast 1 o el Outlast 2? Porque tengo los dos, entonces decían ¿cuál de los dos quieren que juegue? Ah tío, ya te saludé tío, ahora, si pueden comparten el video con sus amigos, los que les gustaría que vean, serían de mucha utilidad, a ver, algunas veces no vamos a poder saludarlos porque la verdad es que el internet está optimizado también y bueno, tengo que estar en el juego, y no puedo estar en el juego y antifungo a la vez, por eso que a veces no les voy a poder responder, así que cuando un asesine, cuando un asesine tiene mucho de responder, le responderé, oh tío, mató con las S5, hostia, bueno, no puedo responderle, le responderé, ya saben, haré el de Clash Royale, haré el de Outlast, el de Outlast, el de Battlekir, el de Dragon Ball, no te lo haré, hey, bien eres tú, bien, ok, 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 ok A veces me pasa que se me apaga la computadora, por lo que jala mucha energía, entonces se apaga. Tengo que arreglar eso lo más pronto posible y mil disculpas, mil disculpas a todos los espectadores. ¿Se apagó? Sin querer. Ya no se puede hacer más, tío. Me ha gustado y eso es que iba con un buen ranking. No puede ser. Lleva bien, ¿sabes? Lleva otra que bien. Ay, vaya, ¿qué se puede hacer? Ay, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Se apagó, se apagó. Y ahora me dejaron en cola, tío. Qué desgracia. No puede ser. Voy a arreglar lo más pronto posible mi conexión porque se me acabó de apagar la máquina. Tío, qué desgracia. No puede ser. Hoy día creo que era la noche explosiva, creo, creo. No estoy seguro o algo así. Para los que son emelecistas y están por allá, me digan qué tal estuvo. Porque, bueno, yo por lo general soy barcelonista, pero no soy eso de que desprecian a los emelecistas, ni que se mueren por la camiseta, ni nada por eso. O sea, soy barcelonista normal. Entonces, entonces, por eso. Díganme qué tal estuvo y si estuvo increíble, por ejemplo, mi opinión, la noche amarilla, estuvo otra que genial. Aunque creo que deberían haber llevado un equipo mucho mejor que esos boys, algo así. Y, bueno, lo que me dio risa de la noche amarilla fue que los del equipo, los de boys, este, le taladraron, literalmente le taladraron a Kakao. O sea, lo golpearon, lo barrieron. Y al final, en el entretiempo, ya casi iniciando el segundo, comenzaron a pedirle fotos. O sea, ¿quién te taladra? ¿Quién te golpea y luego te pide una foto? Simplemente ellos, la verdad. La verdad es que lo bajaron feísimo. Cuando iba a meter el gol de tiro libre, él dijo a sí mismo, dijo yo, yo, yo lo tiro. Y cuando falló y le dieron todo el palo, hizo como que chup, chup, lo fallé. Fue algo súper que chévere. La verdad fue algo súper que chévere. Y, bueno, ahorita creo que sí, sí. Sí. Hoy día era la noche explosiva, creo, porque algunos amigos han comentado eso, así que. No sé con quién jugará. La verdad es que no sé con quién jugará. Vi un meme también que decía, la noche de cetáceo. Nosotros tenemos la noche explosiva, algo así. Esperamos que no se me vuelva a apagar, por favor. Si ya se me paga, pues ya lo desmovió otra vez. Y ya voy a otro de ahí después. O, o la troll, la troll. O, o, o. Hijo de arma, por favorito. Por favor, no me hagas esto. Por favor, hoy, hoy, no me hagas esto. Hoy, déjame jugar. Por favor, te lo pido. Por favor. Esta por lo menos déjamela jugarla bien Esta déjamela jugarla bien Porque la verdad, estas armas de arma me encantan Imagínate lo que es matar contra el cudo Vamos vamos tío, vamos a ir quedando, no tienen punto, no tienen punto, no vamos Tiene, tiene, toma Mira ya, 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 ya mataron a... Esas manes suben como, como espuma Yo se como las hacen, suben como espuma Suben como espuma No, no, y bueno, gracias A los que quiero un poco, si No, gracias A ver Espera, ahí hay un tío, vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Oye, pero ¿qué es? Me mataste compañero ¿Qué te pasa? Muere Disculpe, pendejo No tenías que haberme matado ¿Qué te pasa? ¿Por qué me matas? Oye, se tocaría para nivel 3 Me mató mi compañero No tiene que haberme matado No haces, no, que es trío No tiene que haberme matado El homen Está enido Ay, 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 ay Pero es que no me están dando la mayoría de nada tío ya me quedé ya me quedé no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ya me quedé esa manera está en nivel 6 qué si 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 no no hay que La madre, me metió un cuchillo, me bajó. La verdad es que... Pero es que solo se dice que va a ser esa competencia. Ya no, vamos a ver. 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 Creo que ese era el de la cuchillo. Ahí está, matando el cuchillo. Ya lo maté. Bueno, le iba a meter mucho a mi compañero y lo maté. ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede ir? Hay que hacer las tinteras. Ahí sí. No hace tinteras. Seguila eso. Lo свою de la cuchillo. El suelo desac tout. No se si la gente está estúpida tío, ¿por qué me mata? Me entienden, pero como que me entienden, ¿por qué? Me entienden, ¿por qué me mata? No, no, ¿por qué? ¿Por qué me encuentro un compañero de asesino? ¿Por qué me encuentro un compañero de asesino? ¿Por qué me encuentro un compañero de asesino? ¿Por qué? ¿Por qué me encuentro mis vehículos? ¡¿Por qué me encuentro un compañero de asesino? ¡Por qué me encuentro un compañero de asesino para 52 krone! ¡Y por qué me encuentro çünkü miytta! ¡¿Por qué me encuentro aquí? ¡Las ojo! เลย la voz ¡TH отel? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me voy a avanzar, no me voy a avanzar No me voy a avanzar Manito idiota Me voy a matar Ya para arrancarlo así Está el cuchillo a todo Está el cuchillo No me voy a atravesar el cuchillo ¿Qué se hace sin tener cuchillo? ¿Qué mejores cosas te hacen? No puede ser ¿Puedes salir de esa patita corriendo? Yo por no correr, porque lo esperé con cuchillo A hacer la cuchillo No puede ser 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 Entonces tengo que meterle el cuchillo a alguien Para sentirme un poco mejor Si no le meto el cuchillo a alguien no me siento mejor Tengo que entrarle el cuchillo Amigo Un cuchillo Se ha presido A ver, pero es así ¡Escusito! ¡Escusito plástico! Ahí viene No se si escucharon eso El solo diciendo me caja vaina leche, estan heridos Aquí son super malcriados No, ya no me salen 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 ¡Me mató mi amigo, que idiota! ¡Me mató mi amigo, que idiota! ¡Me mató mi amigo, que idiota! ¡Qué infeliz! ¡Qué infeliz! ¡Qué infeliz! ¡Qué se viene! ¡Qué infeliz! ¡Qué infeliz! ¡Qué infeliz! Una vez más... ¡Qué infeliz! Esos imbéciles que vienen, matan dos veces con cuchillo, y te dejan en abundicia. ¡Solo quisiera, por favor! Me denot... ¡Sii! ¡Liabrime! ¡Pumas! ¡Vamos sí! ¡Que me siento mejor! ¡Vamos! 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 ¡Me he hecho más! ¡Ayyy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Cabrón! ¡Cabrón de mierda! ¡Cabrón de mierda! ¡No! ¡Ya son tres veces! ¡Cabrón de mierda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ese cabrón! ¡No puede superarlo! ¡No! ¡No sé qué decir! ¡Se me ha mostrado! ¡No! ¡Se me ha mostrado! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Se me ha mostrado! ¡Se me ha mostrado! ¡Se me ha mostrado! ¡No se dedica a hacer eso! Ya, ya no tengo ánimo de jugar tío No tengo ánimo de jugar Es que míralo ¡Cabrón de mierda! ¡No puede ser! ¿Cómo puedo matar totalmente? ¡Sí! ¡Porque solo se ha dedicado! ¡Solo se ha dedicado a matar con el cuchillo! ¡No se ha dedicado más! ¡No se ha dedicado el cuchillo ¡Ven! ¡No! ¡No nos barres con los perros, madre! No sé si llorar o reírme, te lo juro, ya van 4 meses metiéndome en mi cuchillo, tío, pero bueno que ya no, ya no salgo, me da falta Yo creo que no sé si reírme y llorar Yo creo que no sé si reírme, te lo juro, ya no salgo, ya no salgo, ya no salgo, ya no salgo ¡Fuck! ¡Era caiendo! Yo le había metido un cuchillo, que hombre, me mató, le había metido un cuchillo, ya era una venganza ¡Era una venganza! ¡Era venganza! ¡Hasta una venganza! ¡Hasta cu bordada! ¡Nemos una vanda! No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser que me haya quedado. Mira es que ahorita ya tendria que estar en el mapa. ... decían que si que se tuve con los muches si, yo vengo de hacer voy a hacer broma para hacer el 10 para hacer el 10 está bien si, se va a venir y está el muchacho es la que siempre nos para por ahí ya vi por donde para bueno aquí ya salí esa de esos niveles, mira que tengo 10, 10, 19 Te adiviné esto en el nivel 5 Más de 2 ¡No se vienes! ¡Está perdido! ¡No se vienes! ¿No te perseguí? ¡No te vienes! ¡¿Y si es lo que se está perdido?! ¿Qué te vienes esta humanada? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Por fin! ¡Por fin te revertí el maldito muchillo! ¡Por fin! ¡La venganza es dulce! ¡Hostia! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin te revertí el maldito muchillo! ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo revertí! ¡Toma, cabrón! Está grabado ¡No, cabrón! ¡No! ¡Toma! ¡ Pam, aminario! ¡Toma! ¡¡Dom y las mierdas! ¡Ay! Te viste! Te viste过 ¡Te viste! Te viste Nabar ¡Ah! ¡A%%$!!! ¡INA! ¡No importa, me metiste! Me metiste cabrón, no es mi culpa No es mi culpa cabrón, no es mi culpa A ver, no sé si se estará transmitiendo, creo que sí O eso espero Ahorita me he dado cuenta de algo Que no, no, no Que en vivo no se ve completa la pantalla, tío Déjame arreglar eso Déjame arreglar eso, ¿por qué? O sea, no se ve bien O sea, en realidad eso no se ve muy bien A ver, propiedades Coincidir el título Un montón específico Cualquier aplicación en pantalla completa No, ok, no ¿Cuánta aplicación en pantalla completa? Pero es que se ve muy, muy, muy feo O sea, no Tiene que verse completo A ver si no se ve La verdad es que no se ve muy bien Hasta en 1080, ¿qué pasó? Hasta en 1080, no sé por qué no No, no No, no se ve No se ve bien Perdón si no se ve bien Pues no, no es mi culpa A ver, déjame ver si es que Si es que hago más pequeñito el juego A ver si se ve mejor A ver Ahí Ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver si Si es que A ver A ver A ver si lo hago más grandecito No, ahí es la falla Listo A ver Un poquito más grandecito No, no, no Ahí dejémoslo Ahí dejémoslo Ahí dejémoslo Ahí sí sale A ver si sale bien Sí, ahí sí sale bien Pero Otra vez, tío Sale así ¿Por qué cuando empiezo Sale así? Es que no entiendo No tiene que salir así No tiene que salir así Cuando empiezo a jugar Sale así Oh, ya sé por qué sale así Ya sé por qué sale así Sí, ya sé por qué sale así Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé No, ya sé por qué sale así Ya sé Ahí sí Supongo que ahí se ha de salir bien Cuando juegue tiene que salir bien Si no, pues ya ahí sí no sé La verdad es que ya tiene que salir bien La verdad es que ya tiene que salir bien Si no, pues ahí sí Ya no sé Eso, ahí Ya sé Ya está, ya siempre Ya siempre Ya siempre Ya siempre Ok Acá ya está Acá ya está No Católoga Májalo A ver, ahí ya está Lo que tenía que hacer, que no salía bien, era porque yo abría pantalla completa y entonces se distorsionaba, o sea, cuando salía de juego, en pantalla completa se veía bien, pero no veía nada, tranquilo, y se veía nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!